No se vaya nadie de por aquí porque traemos un tema interesantísimo. Ya sabéis que cada dos semanas hacemos esta twitchería que hemos llamado Impact Chat de la mano de tres organizaciones que apoyan la innovación social en España y a nivel internacional. Son Ashoka, Unlimited y Acumen. Han creado una iniciativa que se llama Act for Impact que busca acercar el cambio social a todas las personas. El cambio social es esas cosas que nosotros en nuestro pequeño espacio podemos hacer cada día y que poco a poco van impregnando e impactando en el ecosistema. Vamos a dar a conocer durante las próximas semanas que sigamos haciendo esto, ya hemos conocido algunos y vamos a conocer hoy a dos de ellos, a emprendedores sociales, a gentes de cambio, a gente que se ha dedicado a resolver cosas que no funcionan en el mundo. Me hace mucha ilusión hoy poder presentaros a dos personas a las que conozco personalmente y que tienen dos proyectazos que me enamoran. El primero con el que vamos a hablar es Gonzalo Fanjul, el cofundador y director de investigación de la Fundación Por Causa y la segunda es Elena Ruda que ha fundado siendo jovencísima una ONG que se llama Luz Azul y que hacen cosas guapísimas. Sabéis que como estamos en nivel pro total de la twitchería tenemos hasta cabecera. Me la va a poner el maestro Estefan y le damos. La música tiene de todo esta cabecera. Bueno, os decía que íbamos a hablar de empatía, de cambio social, de esas cosas que de repente conocemos porque nos dan un dato, porque nos cuentan una historia, porque conocemos a una persona, porque hacemos un viaje y de repente nos damos cuenta de que una idea preconcebida que teníamos del mundo, de un territorio, de una manera de ver nuestra realidad, de repente cambia. La primera persona con la que vamos a hablar de esto y del trabajo que hace el trabajazo, que hace la Fundación Por Causa, es Gonzalo Fanjul. Le voy a agregar ya a esta retransmisión del Impact Chat. Hola Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, Clara, ¿cómo estáis? Bueno, muy emocionados de teneros hoy por aquí. Yo ya sabes que soy una enamorada de lo que hacéis en Por Causa. Trabajamos juntos en algunos proyectos y hay mucha gente de Maldita, que esto igual no lo sabe seguro la gente del chat. Hay mucha gente que trabaja ahora en Maldita, que ha trabajado en Por Causa, de hecho, que hemos ido haciéndonos traspasos de talento, decía yo. Han prosperado, atraídos por los fabulosos sueldos y las prebendas, los coches con chofer. Por supuesto, ya sabes, ya sabes, sí, sí. Todas esas cosas que tenemos en Maldita. Cuéntanos, porque esta es la típica cosa que yo he hablado contigo menos, pero con Lula, que es la otra cofundadora de Por Causa, he hablado alguna vez, que es, ¿qué es Por Causa? Porque a priori parece difícil de explicar, pero yo creo que no lo es tanto. Dale. Por Causa es un experimento a todos los efectos. Es una reunión muy rara de tribus que normalmente no tienen la costumbre de trabajar juntas, sobre todo en nuestro país, aunque esto está cambiando cada vez más, pero que con proyectos, con espacios como el de Por Causa lo estamos consiguiendo. Hay una tribu que es a la que yo pertenezco, que es la tribu de los investigadores, que venimos del mundo académico, de los think tanks o de centros de estudios que analizamos temas relacionados con la pobreza y la desigualdad. Hay una segunda tribu que es la de los periodistas, periodistas de todo pelaje, desde reporteros clásicos y cronistas hasta documentalistas y expertas en audiovisuales y en nuevas formas de periodismo. Y una tercera capacidad, que esa es más reciente y es a la que tú hacías referencia antes, que es la que toca el tema de lo que llamamos las nuevas narrativas. No solo queremos contar los hechos, no solo queremos contarlos con el oficio del periodismo, sino que queremos hacerlo de un modo que encaje con una conversación pública que es muy diferente a lo que era en el pasado. Mi hijo que tiene 23 años, que es un tipo perfectamente informado, no coge como yo el periódico los domingos y pasa una página después de la otra, sino que utiliza un lenguaje diferente, unas plataformas diferentes. Y además tratamos de hacerlo generando un discurso que llamamos narrativas sustitutivas, que tratan de entrar en el debate por una puerta diferente. Sí, hay una cosa, me gusta mucho esa división de por causa en tribus, los investigadores, los periodistas, una cosa muy interesante que hacéis en por causa y que nosotros procuramos hacer en maldita, a mucha menor escala que vosotros, que es esa idea de creemos conocimiento, creemos conocimiento científico, hagamos informes, hagamos investigaciones, etcétera, y luego convirtámoslas en historias. Ponme un ejemplo de alguna cosa que habéis hecho así. Bueno, tenía que haber empezado por ahí. Al final, el propósito de lo que nosotros queremos conseguir es, por decirlo de forma así un poco ampulosa, elevar la calidad del debate público. Ese ruido, hasta cierto punto la mentira, el exceso de información del que estamos rodeados, es un problema fundamental, como sabéis muy bien, a la hora de resolver asuntos públicos. Por darte un ejemplo muy relativamente reciente de lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una investigación abierta en el ámbito de las migraciones, que es nuestro ámbito de especialización, sobre quién gana con estas políticas de control migratorio. Sabemos muy bien quién pierde, quién muere en la frontera, sabemos quién es encartelado, quién tiene que vivir sin papeles durante años en nuestro país, pero nos preguntamos quién está haciendo negocio con todo esto, quién tiene interés en que esta situación se mantenga. Puede haber partidos, digamos, de determinada orientación ideológica, pero lo que hemos descubierto es que hay muchas empresas y muchos más individuos que se están beneficiando mucho, que se están lucrando con este sistema. Y hacemos proyectos, un proyecto como el de la industria del control migratorio, en donde contestando a esa pregunta tratamos de aterrizar esto en asuntos que son muy prácticos. Por ejemplo, que una empresa como Intra, una empresa española, es la principal beneficiada del fabuloso negocio de la industria del control migratorio. Que hay espacios como Melilla, que son espacios de excepción, de excepción legal, y en donde hasta hace muy poco, y todavía ahora sigue habiendo un problema muy serio, en Melilla no solo había un problema de corrupción relacionado con el anterior gobierno, sino que hay un problema de excepcionalidad estructural en donde la ley no funciona como el resto de los sirios. Entonces, hacemos un análisis, los investigadores como yo hacemos un análisis, que después, trabajando de manera conjunta con periodistas y con narradores, tratamos de llevar a la sociedad de una manera diferente. Vamos a ahondar un poco en eso, porque quiero preguntarle también a la gente que está en el chat siguiendo la conversación, si habitualmente, cuando se acercan a la información que ven en medios sobre migraciones, efectivamente se encuentran esa perspectiva de quién gana, porque siempre lo que vemos es quién pierde, las imágenes de las pateras llegando, de los migrantes y las migrantes con la Cruz Roja, por ejemplo, siempre acompañados, pero es verdad que nunca ahondamos en alguien está ganando en nuestro país. Tenemos claro que probablemente hay mafias que están ganando al hacer el transporte, porque de eso sí se habla, pero no se habla tanto, pues de lo que tú decías, que Indra tiene un trozo del pastel de control de fronteras. Absolutamente. De hecho, yo creo que una de las cosas que por lo menos aspiramos a hacer es no tanto intervenir en las conversaciones que ya están teniendo lugar, sino abrir conversaciones nuevas. Por ejemplo, esta perspectiva original sobre la frontera, es decir, algo que es diferente de ir contando los muertos todos los días, que es algo importante, pero que la historia no se puede quedar ahí. La frontera nos importa y nos importa quién gana en todo esto. También hablamos de la inmensa mayoría de los migrantes que no aparecen en las noticias de manera habitual, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras, pero que habitualmente no son una noticia dramática. No hablamos de ellos para hablar del muerto, hablamos de ellos para hablar, por ejemplo, de cómo crean empleo en nuestras economías, de cómo garantizan que muchas mujeres incorporan al trabajo porque son quienes cuidan a las personas mayores y a los niños en nuestros hogares, de cómo han sido los héroes durante la pandemia, porque han estado recogiendo la fruta y la verdura en nuestros campos, han estado entregando la comida a domicilio o han estado en el sector sociosanitario y el de los cuidados. Esa perspectiva de la migración como un fenómeno que nos define como sociedades modernas es una historia que muchas veces no conseguimos contar. Y aquí yo sí hago un pequeño reproche a la profesión periodística porque es verdad que a menudo nos seguimos a la migración espectáculo, a la migración drama y humanitaria. Fíjate, esa perspectiva me parece interesante. Estamos aquí para hacernos reproches y para hacernos mejorar también. Habrá a lo mejor o no periodistas en el chat, pero lo que seguro que hay son consumidores de medios y también ser un consumidor activo y ser consciente de que a veces no te están contando toda la película, solamente te están contando una parte. También es muy importante a la hora de intentar entender qué es lo que está pasando y cómo se puede cambiar. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Por Causa y a la vez me supone a veces, no un conflicto, pero he tenido contigo menos, pero por ejemplo con Lula sí que he tenido algunas discusiones al respecto, que es que vosotros que sois periodistas de datos, os quedáis en el dato y a veces el dato no es la mejor manera de hacerle llegar a la gente la problemática. Yo hago un ejercicio muchas veces cuando doy charlas sobre migración y le pregunto a la sala que qué porcentaje de la población creen que son inmigrantes, legales o ilegales. Gente que ha venido del extranjero, que ha tenido que emigrar por las circunstancias que sean y habitualmente, porque además esto yo lo veo reflejado en las charlas que doy, pero además lo dicen las encuestas que se han hecho a lo largo de los años, la gente cree que alrededor del 20 o 30% de la población española es extranjera y esa no es la realidad, es el 10%. A mí cuando hago ese ejercicio en las charlas la gente se impacta mucho y me parece que el dato es eficaz, pero muchas veces desde por causa lo que decís es, bueno, a lo mejor un dato es eficaz, pero cuando estamos hablando de uno de cada cuatro niños en pobreza infantil, ese dato es menos eficaz, hay que ponerle cara, hay que contar una historia detrás. Exactamente. Mira, Clara, yo creo que aquí no hay conflicto posible, la cuestión es qué peso le das a cada cosa en cada momento y a quién estés hablando en cada momento. Para mí el dato y el hecho, en términos generales, es el punto de partida, es el comienzo de cualquier camino de comunicación que hagamos en un esfuerzo como el que hace maldita, ¿no? De lo que yo sí me he llegado a convencer, y esto ha sido un proceso porque yo vengo precisamente del mundo de la investigación y de los datos, de lo que me he llegado a convencer es que este es un debate que no se va a ganar tanto en la cabeza como en las tripas, como en las emociones, ¿no? Es decir, que cuando uno piensa, por ejemplo, en el debate sobre la regularización, que es un asunto en el que estamos directamente involucrados, la regularización de cerca de medio millón de personas que viven en nuestro país en una situación de apartheid, de facto, como ciudadanos de segunda clase, sin derechos fundamentales para, como derechos como el acceso a la educación, a la protección, a la sanidad, de facto, ¿no? Aunque lo ponga la ley en la práctica, eso no se cumple, ¿no? Cuando tú le hablas a la gente de la regularización, lo que tienden a pensar es, primero, en un hombre africano grande que salta una valla y no en la persona que está cuidando de sus hijos en casa, en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú les dices que con una regularización podríamos, por ejemplo, ayudar a resolver el problema de las pensiones que tenemos ahora, en vez de estar trabajando más años o cotizando mucho más, deberíamos meter a muchos más inmigrantes e incorporando a esos inmigrantes al trabajo. Ese es un dato que es muy contundente y que puede convencer a una parte de la población, pero al final la persona que está en su casa, ese es el elemento. Cuando tú consigues a una persona, hacerle ver que lo más importante que tienen, sus hijos, sus padres, su seguridad, está en manos de alguien que no tiene papeles, esa vinculación afectiva para mí rompe todas las barreras y está por encima de todos los datos, ¿no? Y para mí por eso es tan importante el combinar las emociones con los datos en este asunto y saber cuándo tienes que utilizar cada herramienta en cada momento, ¿no? Fíjate, aludías tú, Gonzalo, a esos trabajadores invisibles que muchas veces son personas migrantes, tenemos a Noe en el chat diciéndonos que los cuidadores de personas dependientes son invisibles para todo en general y que parece que solamente trabajas si tienes contrato, pero muchas veces te toca trabajar sin tener contrato y, bueno, que es una situación muy dura que viven muchas personas en nuestro país y este es un ejemplo de eso y de intentar ponerle cara y nombre y contexto a las historias. Vamos a hablar un poco de impacto porque habrá mucha gente en el chat que diga, bueno, que sí, que o sea, hacéis un trabajo, contáis las historias para ir un poco más allá, cambiáis la narrativa, hacéis investigaciones, sacáis datos y los convertís en historias que le contáis al público, pero eso cambia algo o simplemente lo contáis y ya está. Estamos en una batalla de largo plazo. Muchas de las cosas a las que yo aspiro en el territorio de las migraciones sé que yo no las veré, que me moriré sin haberlas visto, ¿no? Pero esa es la historia de muchos movimientos sociales en el pasado, ¿no? Ahora lo que hacemos tiene un impacto directo y un impacto tangible en el corto plazo y lo vemos, ¿no? Esta serie de reportajes que hicimos que se llaman Melilla Vice, en donde analizábamos la vinculación entre corrupción y frontera en Melilla, en nuestra opinión fue determinante para el cambio de gobierno en Melilla. Fue uno de los asuntos que se pusieron en el debate público y que yo creo que fueron determinantes en las elecciones que hicieron caer al gobierno de Imbroda, ¿no? Por lo tanto, a veces el periodismo de impacto puede tener una vinculación directa, digamos, sobre estos cambios, ¿no? Yo argumentaría que el debate sobre la regularización tiene la importancia que tiene nuestro país, en parte por el trabajo que nosotros hemos hecho. Los números que producimos el año pasado, la investigación que hicimos haciendo el primer, la primera estimación en prácticamente 15 años que se hacía sobre el número de personas sin papeles que viven en nuestro país, esto puso el debate en el mapa y por lo tanto empezamos a hablar de algo de lo que estaban hablando algunos movimientos como regularización ya, pero que no tenían la magnitud y la envergadura que tienen en este momento, ¿no? Si pensamos en un proyecto como el de acogimiento familiar, estamos trabajando... Te voy a parar un momento, Gonzalo, que te estás... No, 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 es que hables mucho, es que te estás acelerando y quiero que nos paremos en cada uno de los proyectos porque me parece que desarrollarlos un poco también para contarlos es muy interesante. Estábamos viendo aquí el especial de Melilla, Vais, que hicisteis con el CONFI y que propició ese cambio de gobierno en Melilla. Cuéntanos, porque yo ya, o sea, solamente con los titulares y la manera en la que está contada, la gente se va haciendo una idea, pero cuéntanos un poco de qué consistió la investigación, porfa. La investigación de mi compañero José Bautista, que es el director de investigaciones de Por Causa, con un equipazo que tenemos, que es el equipo que ha estado liderando todo el trabajo sobre industria del control migratorio, porque la historia de Melilla es una historia que surge a partir de esta investigación sobre quién gana la frontera, dónde está el negocio de la frontera y este es un trabajo que se hizo a lo largo de casi dos años, donde de una manera en realidad muy clásica de periodismo, de investigación. Lo que pasa es que incorporando análisis de datos y contratos, lo que hicimos fue hacer un barrido de las vinculaciones que había entre los responsables políticos del gobierno de Melilla, también por extensión del Partido Popular en el resto de España y los casos de abusos más o menos permitidos en la frontera. Melilla, cuando digo que Melilla es un estado de excepción, me refiero a que en Melilla se persiguen algunas cosas que se persiguen en el resto de España. Por ejemplo, cuando alguien roba o roba de manera abierta, pues si los jueces o la policía les pilla, pues pueden ir contra ellos. Aunque una de las cosas que contamos en Melilla es que los jueces y los policías que persiguieron estos asuntos fueron absolutamente laminados por el poder en aquel momento. Pero en Melilla también se producen ilegalidades con el permiso de las autoridades. Por ejemplo, las devoluciones en caliente. Cuando alguien salta una valla y quiere solicitar asilo en nuestro país y la legislación internacional nos obliga a reconocer esa solicitud de asilo, lo que hace la Guardia Civil en ocasiones es abrir una puertecita y empujar a la gente de vuelta a Marruecos. Eso, aparte de inmoral, es sencillamente ilegal. Y también lo contamos en el caso de Melilla-Báez. Nuestro argumento es que este sistema, este modelo de fronteras que gestionamos de esta manera, inevitablemente produce abusos. Inevitablemente produce, nos hace que las instituciones democráticas, perfectamente legales, crucen líneas rojas de manera constante. Y es nuestra obligación ofrecer esta envergadura de, digamos, este enfoque amplio cuando muchos medios de comunicación, no es que no tengan la voluntad, es que no tienen los recursos para poner a alguien a trabajar durante meses o a un equipo en esto. Claro, esa parte es muy importante, que también, o sea, yo ya te digo que abierta todas las críticas a los medios de comunicación del mundo, pero muchas veces los medios de comunicación tenemos que ir a una velocidad de apisonadora del tema del día, el tema del día siguiente, el tema del día siguiente y cuesta mucho y muchas veces no hay recursos económicos para tirar del freno de mano y decir, bueno, voy a dedicar a un equipo a hacer una investigación en profundidad para poder ir más allá. De hecho, lo que hemos visto en general en las grandes investigaciones de los grandes medios, estoy pensando, por ejemplo, en los papeles de Panamá o cosas similares, es que se hacen en un consorcio asociado con muchos otros medios a nivel mundial para poder permitirte simplemente dedicar un periodista solamente a hacer eso porque hay otras 70 redacciones que también van poniendo a un periodista a hacer eso y por lo tanto la investigación se lleva a cabo. Lo que vosotros ponéis encima de la mesa en vuestro trabajo con medios es precisamente el asumir de nosotros hacemos la investigación y luego lo empujamos para que llegue a los grandes medios. Absolutamente. Y esto, yo la verdad es que tengo, en fin, me considero periodista por afición, tengo un entusiasmo por la profesión. La pasada semana celebramos en Mérida un congreso, un evento que hacemos cada año, que es el Congreso de Periodismo de Migraciones y es absolutamente inspirador, pero precisamente por lo que tú dices, Clara, porque el modelo se está transformando en un modelo en red en donde antes tenías un puñado pequeño de grandes medios que eran los intermediarios necesarios de todo lo que se hacía. Ahora las grandes investigaciones que se hacen, se hacen en red y no solo se hacen en red colaborando entre medios de comunicación o entre periodistas freelance que están trabajando en diferentes lugares del mundo y los papeles de Panamá es un ejemplo, sino que se hacen en red trabajando con gente como yo. Involucramos a fintans, involucramos a expertos, obligamos a los expertos, también a los académicos, a pensar como pensaría un periodista y obligamos a los periodistas a tratar de entender la complejidad técnica de los asuntos que están ahí. Esa es la belleza del modelo que tenemos y en Mérida pudimos ver que las posibilidades son infinitas. A mí me entusiasma todo, todo el proceso, desde el minuto en que concebimos la idea hasta la radio jornalera de Estados Unidos en donde un proceso termina poniendo a los jornaleros a organizar su propia radio y a contar esto de una manera completamente diferente. Y afortunadamente ese tipo de redes cada vez son más comunes. Yo creo que vosotros fuisteis pioneros en España, especialmente en el tema de migraciones, pero es verdad que cada vez se utiliza para hacer más cosas. Nosotros ahora con Maldita Tecnología, por ejemplo, hacemos investigaciones precisamente con organizaciones y fintans que se dedican a hablar sobre privacidad porque nosotros solos no podemos, pero con ellos sí y luego nosotros podemos difundirlo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría que hablemos de este informe porque tuvo un impacto brutal. Estoy segura, desgraciadamente, que hay gente en el chat que no lo conoce, pero el impacto en el sistema que tuvo este informe de Crecer sin Papeles en España fue impresionante porque hicisteis el primer cálculo que se hacía jamás en nuestro país sobre cuántos niños vivían sin papeles en España. Cuéntanos. España tiene un problemón monumental relacionado con la pobreza infantil en general. Esto es algo que, si hicieses esa misma pregunta que haces sobre los inmigrantes, sobre el tema de la pobreza infantil, probablemente te encontrarías con sorpresas similares. Si tú le preguntas a la gente cuántos niños viven en nuestro país en situación de pobreza, riesgo de pobreza, pocos te dirían que son uno de cada tres en nuestro país. Uno de cada tres. Este es un problema que arrastramos desde hace décadas. Ese problema de la pobreza infantil se concentra fundamentalmente en grupos altamente vulnerables como son los niños inmigrantes. Y dentro de los inmigrantes, quienes están en peor situación con diferencia son los niños que viven en familias sin papeles, los niños que no tienen papeles. Esta fue una colaboración con la organización Save the Children en donde, a continuación del trabajo de los datos que habíamos hecho sobre regularización que te comentaba antes, hicimos un análisis de cuántos niños vivían en esta situación. Y llegamos a la conclusión de que eran cerca de 150.000 niños los que viven sin papeles en nuestro país. La inmensa mayoría de ellos, más de la mitad, tienen menos de 10 años. Un 40% tienen menos de 4 años. Son niños muy pequeñinos para los cuales esa etapa fundamental de su crecimiento, esa etapa fundamental en la que viven, el vivir sin papeles es algo absolutamente determinante para su educación, para su salud, para todo, ¿no? La gente que estáis en el chat, no sé si no flipáis con este número o lo sabíais. Yo, cuando leí el informe, aluciné. 150.000 niños que no están regularizados y que viven en nuestro país, que nos pasamos la vida hablando de los dreamers americanos y del drama de los menores que viven en Estados Unidos y que no están legalizados y aunque nacieran allí y tal. Eso pasa en España y no se habla de ello. A mí me parece alucinante. Hay otra cosa que me gusta mucho de este informe, Gonzalo, que además creo que entronca mucho con esto que hablábamos de las narrativas y de cómo contarlo, que es que no os quedáis en hacer un recuento comunidad autónoma, comunidad autónoma y dar el dato, sino que vais a las historias personales de cada uno de esos niños para que la gente entienda lo que significa tener 10 años y 5 años. Hablando de empatía clara, yo siempre digo que yo toda mi vida, toda mi carrera profesional he dedicado a temas de pobreza y de desigualdad, pero mi perspectiva del asunto se transformó cuando empecé a tener hijos. La primera vez que, cuando yo tuve un hijo y empecé a mirar esta realidad desde la perspectiva de mis propios hijos, cuando uno piensa en la historia de Sally, en la historia de Nerea, en la historia de Ariane, en algunas de las historias que contamos en el informe y fuera de ello, que nuestros equipos de periodismo han ido recogiendo junto con Save the Children de una manera dedicadísima, respetando, escuchando sus voces. Cuando yo veo eso, todos los datos sobran. Estoy viendo la realidad de esa niña a través de la realidad de mis propios hijos, porque es lo que yo veo en la calle. Estos son niños con los que nos cruzamos en el metro, con los que nuestros hijos conviven en el colegio. Es una realidad absolutamente cercana a nosotros. No hay empatía más directa, no hay nada que llegue más directo al corazón y a las tripas que la situación de los niños, porque en ellos nos vemos reflejados nosotros mismos. Pregunta Gonzalo en el chat, Droguata, que si están escolarizados o no se les puede escolarizar. Para ir resolviendo también preguntas que surjan. Mira, la mayor parte de ellos están escolarizados, porque afortunadamente en España esta es una realidad. Algunos tienen problemas prácticos, porque lo que hay es mucha arbitrariedad, dependiendo de las escuelas, de los institutos, de las diferentes provincias, pero en materia de educación hay un problema fundamental, y es que la irregularidad impide que muchos de estos niños obtengan un título oficial, por ejemplo, o tengan una cualificación que les permita continuar, o reciban una beca, cuando muchos de ellos se encontrarían en una situación en la que, digamos, estarían dentro de los grupos que pueden recibir ayudas del Estado en este sentido. Por lo tanto, el ser regalés tiene una importancia fundamental. Una importancia fundamental derivada del hecho de que sus padres viven en la sombra, viven en trabajo de mierda, cobrando sueldos de explotación y en unas condiciones que afectan directamente al crecimiento de los niños en unos años que son absolutamente claves. Y eso también, Gonzalo, cuando tienen padres, porque, por ejemplo, el caso de Xerif, que lo tenemos aquí pinchado, los menores extranjeros no acompañados, de los que tanto se ha hablado en los últimos meses, cuando les pones cara a las historias, hay ahora un libro maravilloso que te recomiendo, si no te lo has leído, Gonzalo, y os lo recomiendo a todos los que estáis en el chat, que se llama Hermanito Miñón, que han escrito un menor extranjero no acompañado que llegó a nuestro país después de pasar las mayores penurias de la vida buscando a su hermano por toda África, siendo torturado en cárceles en Libia, cruzando al final desde Marruecos, una historia brutal, narrada por él, que escribe un periodista vasco, escuchándole y hablando con él cuando él llega a Irún, que claro, cuando la historia, le pones nombre, le pones cara, le pones background y entiendes por qué hace ese viaje, la perspectiva cambia totalmente, nos falta mucho de eso. Cambia por completo, tenemos un proyecto preciosísimo, que es un proyecto sobre acogimiento familiar en España. Y hemos escuchado testimonios, tuvimos hace unas semanas un encuentro aquí en la oficina donde vinieron varias de las investigadoras que están involucradas en esto, pero sobre todo familias y personas directamente metidas en el tema del acogimiento. Escuchamos, por ejemplo, a Emilia, que está en el barrio de Hortaleca con una organización de acogida, que es una mujer que básicamente se ha puesto a defender a los niños frente a los insultos rapistas y a los ataques de odio en el centro de internamiento, en el centro de acogida de Hortaleca. Cuando te cuentan estas historias, cuando tú conoces a estos niños, cuando te das cuenta de que son niños, en primer lugar, y no un acrónimo, el acrónimo MENA, sino simplemente niños, cuando tú entiendes y te pones en sus zapatos, cuando te acercas a unas realidades, como tú has descrito, absolutamente heroicas, que han tenido que pasar por verdaderas odiseas para llegar a nuestro país, su aspiración es ser peluqueros, ser cocineros, trabajar como montar una pequeña empresita, como nos contaba alguna de ellas. Es decir, todo esto cambia por completo la perspectiva. No somos diferentes, no hay nada diferente, no son extraterrestres y cualquiera de nosotros, puestos en las circunstancias en las que estarían estos niños, probablemente harían cosas muy similares a las que están haciendo ellos, para bien o para mal. Sí, es muy interesante de este informe que ahora os lo comparto en el chat también para que le podáis echar un ojo, que hacéis eso, recoger directamente, voy a ver si lo encuentro, que estoy aquí a 75 cosas y luego no llego aquí, que cogéis directamente comentarios específicos de gente que ha terminado acogiendo a menores en su casa. Y claro, es que luego todos somos humanos, cuando nos ponen un micrófono adelante y tenemos que dar dos gritos, damos dos gritos, pero luego cuando de repente enfrentas a un niño que ha llegado solo después de pasar todas las penurias del mundo a nuestro país, pues es que es un niño, es que la cosa no cambia. Yo distingo entre Vox y sus votantes, ¿no? Creo que los líderes de Vox que tienen una política de odio, rapista, anticientífica, cruel, tienen una responsabilidad directa en este asunto. Creo que hay mucha gente que puede votar a Vox o que puede estar en esa órbita que simplemente tiene miedo. Y de lo que se trata es de reducir esos miedos. Y esos miedos no se reducen, volviendo a la conversación de antes, simplemente dándoles un dato, sino demostrándoles que la realidad se parece a lo que ellos conocen, ¿no? Las experiencias de acogimiento familiar es como tirar una piedra a un lago, ¿no? Son como ondas, círculos concéntricos que afectan en primer lugar al niño y a su familia y a partir de ahí a la familia directa y a partir de ahí a los vecinos y a partir de ahí al entorno escolar y al entorno más amplio de esas familias y se convierten en cadenas de amor en realidad. Y esto es lo precioso de estas experiencias y por eso es tan importante acercar estos rostros, ponerles nombre, permitirles que hablen. Por causa se ha convertido también en un espacio de acogimiento en ese sentido, abriendo espacios para los niños y también para mujeres, muchas de ellas, la mayor parte de ellas mujeres migrantes, en donde simplemente estamos haciendo ejercicios muy básicos que les permiten tener un poco de normalidad en sus vidas, ¿no? Y bueno, y algunas cosas preciosísimas como que, por ejemplo, Bainana, que es un medio árabe español que han fundado cuatro refugiados sirios que están con nosotros en Porcausa, pues Bainana está haciendo proyectos de mentoría con algunos de estos niños para que estos niños empiecen a hacer fotografía, periodismo. Niños, hablo de niños de 16, 17 años. Esto es una maravilla. Estos son los periodistas del futuro, las voces que queremos escuchar en el futuro, ¿no? Hay un proyecto en Grecia que ojalá, eso que está haciendo ahora Bainana sea el germen para replicar lo que se llama Solomon, que es un periódico para personas migrantes y refugiadas creado por los refugiados que llegaban a Grecia, que eran periodistas y que han ido efectivamente intentando crearles historias también porque son los primeros que saben qué es lo que más directamente les afecta cuando de repente llegan a un país en el que no tienen recursos, no tienen papeles, no saben a dónde ir, ¿no? Voy a sumar a esta altura de la conversación, Gonzalo, porque estamos hablando mucho de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de entender, bueno, cuál es la circunstancia en la que llega cada una de esas personas y quiero sumar a Elena Ruda, que es jovencísima a todos los niveles. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy bien, aquí hablando de cosas muy interesantes. Elena es fundadora de la ONG Luz Azul pero además es Ashoka Changemaker, joven Ashoka Changemaker de este año, yo la conocí hace unos días en Bilbao. Cuéntanos, Elena, ¿qué es Luz Azul? Pues Luz Azul es una ONG que se dedica a crear proyectos de cooperación a nivel internacional y nacional. Todo esto con el objetivo de educar a la juventud en valores como la solidaridad, la empatía, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo para fomentar el potencial que tienen los jóvenes como agentes de cambio. Y bueno, todo esto lo hacemos mediante la cooperación y mediante el viaje, ya que tanto mi prima como yo, que ya es cofundadora de Luz Azul, pues a partir de unas experiencias que vivimos nos dimos cuenta del poder transformador que tiene el viaje, ¿no? El poder de descubrir nuevas perspectivas, conocer a gente muy distinta con circunstancias muy diferentes a las que tú has vivido y entonces pues pretendemos un poco explotar esa pequeña burbuja en la que todos vivimos. Vamos a aterrizar esto un poco más incluso. Dices, a partir de una experiencia que mi prima y yo vivimos, vamos a contarla si te parece. Tu prima, tu tía y tú fuisteis a Uganda. Ajá. Y de repente, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue eso que os hizo clic? Pues mi prima llevaba ya años trabajando en la cooperación y bueno, yo siempre la he tenido como un referente, ¿no? Entonces pues ella siempre me animaba a meterme en este mundo del voluntariado tal y cuando tenía 15 años emprendí mi primera gran aventura que fue este viaje a Uganda que tú comentas y bueno, para mí fue como un punto de inflexión, ¿no? El darme cuenta de las realidades tan duras que estaba viviendo gente y también este sentimiento que se me quedó dentro de impotencia, ¿no? He visto tanto sufrimiento, tantas cosas y no sé cómo aterrizar esto, no sé cómo intentar cambiar un poco esta situación, ¿no? Entonces yo creo que fue eso, el ver la vida de una manera muy distinta, conocer a gente con vivencias muy distintas a las mías, como comentaba Gonzalo antes, pues bastante duras y el pararse a desaprender un poco todo lo que tenemos inculcado y como simplemente escuchar, escuchar y compartir. A mí me da un poco la sensación de que muchas veces... Elena, si tienes por ahí unos cascos, póntelos, si los tienes a mano, que si no nos vamos a ir replicando los audios y va a ser un poco incómodo. Me da un poco la sensación de que muchas veces tenemos unos prejuicios asentados, incluso con esas ideas de las narrativas que comentaba antes Gonzalo, de los pobres inmigrantes que llegan al puerto y entonces ahí todo lo que vemos es el drama, ni siquiera de personas específicas, sino de un grupo que es heterogéneo pero que se homogeneiza en los medios de comunicación y tenemos, pues lo que tú dices, que desaprender, quitarnos los prejuicios o las preconcepciones que tenemos de las cosas para entender un poco más de qué va esta historia. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Si quieres empezamos por Gonzalo. Alguien que está en su casa y diga, pues yo sí que tengo una preconcepción de esto que en realidad me tengo que quitar. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que Elena, que por cierto, enhorabuena, me entusiasma vuestro proyecto, no me extraña que Ashoka os haya echado el ojo, pero Elena lo ha explicado muy bien, en realidad el roce hace el cariño en este sentido y el roce es lo que quita muchos miedos y nos permite abrir. Yo recomiendo a la gente, hay muchas maneras de hacer esto y yo creo que primero hay posibilidad de informarse de una manera diferente, del trabajo que hace maldita, el trabajo que hace por causa, suscribirse a Vainana y seguir la mirada original de cuatro refugiados desde España. Hay muchos medios que están contando historias de manera alternativa, pero para mí lo determinante para generar esa empatía es exponerse un poco a esa realidad y afortunadamente en España tenemos muchas posibilidades para hacer un pequeño voluntariado o hacer una experiencia ligada al entorno escolar en el que estamos participando. Ahora ha habido muchísimas experiencias de escuelas que después del confinamiento se han organizado para, entre padres y la comunidad educativa, atender a las necesidades del barrio. A veces puede ser a través de una parroquia o a través de un grupo scout o de muchos ámbitos en donde como personas nos exponemos. Desde luego los viajes, yo estoy completamente de acuerdo con Elena. El viaje que yo hice a Chile cuando tenía 19 años me definió profesionalmente. Los dos años que viví en Perú me volvieron a definir profesionalmente. De nuevo, la oportunidad que tenemos de conocer otras realidades y de rozarnos, eso cambia nuestras vidas de manera completa. Y si alguien se anima a echarle un vistazo al tema del acogimiento familiar, se lo recomiendo porque realmente, en fin, yo sé que esto es la Gran Liga, pero las experiencias son absolutamente maravillosas. Bueno, si alguien se anima que nos lo cuente, que le ponemos en contacto con Gonzalo para que le eche una mano rápidamente, que seguro que conoce cómo hay que hacer ese proceso. Elena, cuéntanos qué hay que hacer. Seguro que en este chat hay mucha gente joven que dice, oye, pues a mí hacerme un viaje para intentar conocer otra realidad y generar ese roce que dice Gonzalo, ¿qué hay que hacer? Porque ahora que pueden volver los viajes, que me imagino que durante la época COVID habéis tenido que inventaros otra manera de hacer esto. Claro, ahora nos estamos dedicando más al ámbito nacional por la situación de pandemia, ¿no? Nosotros fundamos Luz Azul en 2020, entonces, claro, tuvimos que reinventarnos totalmente porque nosotros nacimos para dedicarnos exclusivamente a los viajes internacionales, pero claro, vimos tanta necesidad en el país en este momento de crisis sanitaria que nos reciclamos y nos empezamos a dedicar un poco a lo nacional. Ahora estamos retomando las dos ramas porque al haber empezado con los proyectos de integración social en España, pues ya nos hemos enamorado del proyecto y no podemos dejarlo a medias, pero sí que estamos lanzando ya nuestros primeros proyectos internacionales. ¿Cómo pueden apuntarse la gente que esté interesada? Pues nosotros todo lo vamos anunciando con muchísima antelación por redes sociales, que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo el lado nos podéis encontrar, como luzazul.ong, incluso en LinkedIn y en nuestra página web la vamos actualizando. Normalmente nosotros tenemos un viaje más grande que suele ser en verano, que suele ser nuestro viaje así como a un destino más internacional, estamos barajando Colombia, Perú, Costa Rica. Y como nosotros queremos crear un sentimiento de comunidad, más que pues voy, vivo esta experiencia 15 días, un mes y ya bueno, pues me olvido de la situación, queremos crear esta especie de continuidad, pues a lo largo del año vamos lanzando como pequeños proyectos, reencuentros de fin de semana a nivel nacional y bueno, todo esto lo vamos anunciando a través de las redes sociales, así que pues eso, que nos sigan, que estén un poco pendientes y nosotros los recibiremos con los brazos abiertos. Genial, genial, genial. Ya si alguno se apunta, que nos avise, que entre en el Discord de Maldita y nos lo cuente y nos cuente cómo va la experiencia. Gonzalo, pregunta a Droguata, me encantaría coger, pero seguro que hay que tener unos ingresos mínimos. Para coger, bueno, la verdad es que, es decir, mira, yo no me quiero meter en los detalles, ignoro todos los detalles técnicos. Sí, y dependerá igual por comunidad autónoma además, porque como en este país nunca lo hacemos nada igualado. No, la verdad es que desconozco el criterio de ingresos mínimos, hay que tener una capacidad lógicamente de garantizar unas condiciones mínimas para los niños en las familias, también depende del tipo de acogimiento, a veces es un acogimiento muy temporal, a veces es de más largo plazo, a veces hay experiencias en donde se apoya al acogimiento, que se hace en pisos, por ejemplo, y en otros. Entonces, yo ahí, si quieren que nos escriban por causa y mis compañeras les van a poder dar los detalles y sobre todo ponerles en contacto con quienes están organizando esto de manera más directa. Ya lo tienes a Hidroguata, espero que no te esté buscando la policía, Gonzalo. En el colegio de mi hijo... En el colegio de mi hijo... En el colegio de mi hijo donde vivimos, en donde tenemos la oficina, estamos en la pomada. Es en el centro centrísimo, es verdad. En el centro centrísimo, absolutamente. Mira, dice Calvisetas, en el colegio de mi hijo hay 28 nacionalidades diferentes, a mí no me hace falta viajar para ver otras realidades. Yo, no sé, vosotros, ahora me decís, yo a Calvisetas le diría, bueno, no te hace falta viajar siempre y cuando te relaciones con esas 28 nacionalidades y los padres de esas 28 nacionalidades, porque si no, si solamente sabes que están, no haces gran cosa, ¿no? Pero, desde luego, las escuelas son un espacio estupendo para eso y estoy de acuerdo. Yo creo que se debería fomentar la suerte que tenemos de tener la diversidad que tenemos en muchas escuelas, ¿no? Y ojalá fuesen más diversas muchas de las escuelas que no lo son ahora, ¿no? El otro día, en la tuchería que hicimos hace dos semanas, hablamos precisamente de diversidad y cómo de la diversidad a veces se malentiende cómo... Yo siempre digo esto, que habrá gente que le suene fatal, pero es que creo que es la mejor manera de explicarlo. Hay gente que tiende la diversidad como tener a un negro en la foto y la diversidad es otra cosa. La diversidad y la integración y ese roce tiene que ver con otras cosas mucho más profundas. Elena, ¿quieres darle tú? Yo sí quiero decir una cosa sobre esto, pero no quiero... Coméntalo, te preocupes. Vale, mira, hay una manera de entender la diversidad que para nosotros es fundamental y que salió mucho del Congreso del Periodismo de la semana pasada y es qué capacidad tienen los migrantes de hablar el nombre propio, ¿no? De contar con voz propia los asuntos. Estaban las compañeras de SEDOAC, del Servicio Doméstico Activo, que son una organización de mujeres que defienden los derechos de las trabajadoras en el servicio doméstico y en el hogar. Unas mujeres absolutamente maravillosas e inspiradoras como Carolina Batista, ¿no? Y ella decía, estoy harto de que me digan que quieren representar la voz del migrante y hablar el nombre de los migrantes. Déjenos hablar a nosotras, decía ella. Y estoy completamente de acuerdo. Necesitamos más migrantes en las redacciones de los periódicos, en los centros de investigación, en los sindicatos, en los partidos políticos. Los partidos políticos muchas veces tienen a la gente que viene de fuera pues casi como un póster puesto ahí y es como la cuota que hay que cumplir en este sentido. Si en feminismo y en otras batallas fundamentales de nuestro tiempo hemos avanzado tanto para entender que esto no se trata de una cuestión de cuotas, yo creo que en el caso de las migraciones y de la diversidad tenemos que hacer un ejercicio para garantizar que esas voces están representadas. Totalmente. Elena, cuando me decías, nos hemos centrado en España durante este tiempo de crisis y ahora estamos intentando manejar los dos proyectos. No sé si Luz Azul, me imagino que en realidad acabáis de nacer prácticamente. No sé si está, si tenéis en mente ampliar a que ese contacto con población migrante se haga también en España. Es decir, a intentar interaccionar los jóvenes que se acercan a vosotros con la idea de necesito vivir otras realidades y mirar el mundo de otra manera con población migrante que puede estar ya en España y que muchas veces lo que hay que hacer es el match. Sí, o sea, de hecho es lo que estamos haciendo ya. Este verano hemos hecho un proyecto en Portugal que se llamaba el proyecto Lembranza en el que conectábamos a estos chicos en riesgo de exclusión con participantes que querían venir y consistía en una convivencia inclusiva en la cual les ofrecíamos formación en temas como integración laboral, bienestar, derechos y bueno, pues durante esta convivencia se compartían la cultura, se creaban vínculos muy fuertes entre chicos con circunstancias totalmente distintas y yo creo que al final eso es lo bonito del proyecto, ¿no? También otro aspecto súper importante del proyecto es pues el networking que deriva de esto, ¿no? Porque una de las mayores problemáticas que vemos en los chicos de riesgo de exclusión es la búsqueda de empleo. Si ya para los jóvenes es muy difícil hoy en día encontrar trabajo, para estos chicos con circunstancias especiales lo es incluso más, ¿no? Entonces, aunque sea formar estos vínculos y estos lazos con los participantes, pues imagínate que conocemos a Mohamed y el sueño de Mohamed es ser peluquero y ahora pues lo conozco y digo, uy, pero si mi tío es peluquero, ¿no? Pues igual puede contratar a Mohamed y a raíz de esto pues hemos encontrado trabajo con un montón de chicos y la verdad es que estamos muy contentos. Entonces, pues sí, en ello estamos, o sea, en llevar a estos chicos a nuestros proyectos internacionales. Elena, te quiero hacer una pregunta y aquí vamos a tratar de derribar algún mito. Mi experiencia, a través de mis hijos y a través de los círculos en los que ellos se mueven, a través de los equipos jóvenes que trabajan en Porcausa, que tenemos un montón de gente muy joven, mi experiencia es que esta es una generación entusiasmante por muchas razones, ¿no? Ahí es como, no sé, estáis involucrados involucrados en la sociedad y en los temas que de un modo diferente, original, más valiente, quizás porque no esperéis nada, porque os han dado por otras partes y, pero me gustaría preguntarte por tu experiencia con tus amigos, con tus amigas, que, o sea, la gente como tú, ¿esto les interesa? ¿Se involucran? ¿O te involucras tú en proyectos de ellos? ¿O sois una isla en vuestro entorno, no? Bueno, yo creo que hay de todo, pero, o sea, sí que es verdad que yo veo una gran cantidad de jóvenes, pues, activistas o involucrados en causas sociales, de hecho, en Luz Azul tenemos un equipo bastante grande y todos son jóvenes, o sea, la mayoría no superan los 25 años, entonces, a mí me parece apasionante ver cómo tantos jóvenes se han movilizado por una causa social y que, pues, al ser una ONG, o sea, no es por dinero, es simplemente porque ha despertado dentro de ellos como esa chispa, ese entusiasmo por involucrarse en causas sociales, entonces, yo creo que realmente sí que somos una generación muy consciente, hay de todo, obviamente, no me gusta generalizar, pero sí, en mi caso, pues, tengo la suerte de estar rodeada de gente muy, muy involucrada en estos temas. Y si hay alguien que no lo está, o sea, si hay alguien en su casa o viéndonos ahora que dice, joe, yo ahora tengo la misma edad que Elena o alrededor y me siento fatal, yo no estoy involucrado en nada porque no sé cómo hacer lo que le dirías, o sea, ¿qué te aporta, qué ganas? Yo, sinceramente, creo que sí, o sea, ahora mismo estoy haciendo esa reflexión de decir, uy, pues igual sí que debería involucrarme más, no, tampoco hace falta hacer una acción enorme, es decir, yo creo que puedes ayudar en el día a día, o sea, intenta pararte a hablar con gente con la que normalmente no lo harías, comparte, aprende de ellos, aunque sea simplemente ir por la calle y dedicarle una sonrisa a una persona, suena muy Mr. Wonderful, pero de verdad que creo que en las pequeñas cosas del día a día en la que puedes hacer el cambio, que tampoco hace falta irse a Colombia, que aquí realmente existe mucha necesidad, quizá tu vecino está pasando una mala racha y tú no eres consciente, porque se ha perdido un poco eso de hablar, de vincularse con la gente de nuestro entorno, entonces yo creo que... Elena, yo soy, no puedo estar más de acuerdo contigo, yo antes era yo antes era gris y entregaba a los... ahora soy flower power y de la narrativa de la moda, mis compañeras lula y esto, ya me han convencido y esto... La han convertido total. A mi aspecto convencional esto, estoy completamente convencido de eso y es más, yo diría que cuando la gente tiene solo una pequeña experiencia de este tipo, una pequeña experiencia empática, acercarse, la felicidad es tan grande, la retribución personal es tan grande, no hay... Es decir, es absolutamente transformador y adictivo, yo diría, tienes la necesidad, en fin, de... Yo creo que la solidaridad en ese sentido y da igual por dónde le entres a esto, es una cuestión ideológica, le entras por la vía religiosa, por la vía política, solidaria, humana, la que sea, porque todas cuentan para llegar al mismo punto. Hay una parte que es casi un poco egoísta, pero es verdad que el subidón de serotonina, de acercarte a alguien, bueno, el tacto, es como cuando acaricias a un perro que te genera un trinque hormonal que te da felicidad, pues a veces cuando haces ese tipo de acciones, incluso viéndolo desde la perspectiva egoísta, también lo es, dice Wololo, ahora con la mascarilla, poca sonrisa. Bueno, se puede sonreír con los ojos, hay una cosa que te dice mucho la gente que trabaja con personas que viven en la calle y personas sin hogar que es solamente mirarles a los ojos y hacerles conscientes de que existen ya es más que cualquier cosa que puedas hacer porque una de las grandes problemas que tienen las personas sin hogar es que se sienten absolutamente ignoradas por la sociedad, tú vas andando por la calle y ni les miras, muchas veces no les miras por vergüenza y eso genera en ellos una sensación de exclusión mayor que es brutal, te están dando amor por aquí sospechoso habitual al que me uno. Muy grande, muy grande, pero mira Clara, esto, nosotros decimos una cosa, repetimos una cosa siempre por causa que es para mí el punto de partida de nuestras narrativas del amor y es que todos somos migrantes, todos venimos de alguna parte y es verdad que por supuesto no todos hemos pasado por las circunstancias tan difíciles que ha pasado mucha gente que ha llegado a nuestro país o que vive a nuestro alrededor pero al final todos somos el resultado de un viaje, yo nací en Asturias, vivo en Madrid, viví en Perú, viví en los Estados Unidos, todos somos en realidad el resultado de ese y me hace mucha gracia que muchos españoles piensen que sus hijos en el extranjero son expatriados y la persona que trabaja en su casa es una inmigrante, en realidad todos somos lo mismo las circunstancias pueden cambiar pero en realidad todos somos lo mismo yo creo que ese ejercicio de empatía fundamental es lo que nos une porque al final nunca sabes esto lo repite mucho mi compañera Lula cuándo te van a poner la frontera y de qué lado vas a estar tú ahí ¿cuántos españoles están preguntando ahora en el Reino Unido de dónde le vino la leche en los últimos cinco años y cómo su vida ha podido cambiar tanto y se han convertido en inmigrantes en un país en el que vivían como iguales perfectamente cuando estaban dentro de Europa o qué ocurre con los británicos que tienen que hacer tres horas de cola junto con los africanos y los latinoamericanos ahora y de repente dicen pero esto qué es en qué momento esto cambió y nunca sabes de qué lado vas a caer cuando te ponen una frontera así que lo más fácil es derribarlas todas y colocarnos todos en el mismo lugar porque todos tenemos los mismos derechos total cuando os planteáis vosotros que trabajáis en el día a día en esto intentando básicamente hacernos mejores que creo que al final vuestros proyectos están enfocados a eso a que la ciudadanía sea consciente de que existen determinados problemas y se acerque desde otra perspectiva para hacernos mejores personas mejor país etcétera cuando pensáis en dónde estaremos dentro de diez años dónde estamos estamos mejor estamos peor venga Elena empiezo por ti a ver yo soy muy optimista yo quiero pensar que lentamente vamos a avanzar hacia el cambio y al final veo muchos proyectos que están dedicados a esto como el de Gonzalo en plan a sembrar una semilla para que esto a largo plazo crezca y creo que la clave es ir a la raíz del problema que en mi opinión es la educación en gran medida por eso creo que es importante aportar educación en valores porque como bien han dicho antes la empatía es un factor clave o sea si no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro jamás vamos a poder como internalizar las vivencias ajenas y igual sumarse al cambio sumarse pues igual este problema no me afecta a mí directamente pero sí que veo que pues a mi compañero de trabajo a mi compañero de clase a mi amigo le afecta y quiero ayudar entonces quiero pensar que poco a poco pues se va a ir creando esta cadena de solidaridad y que bueno que como bien ha dicho Gonzalo antes las generaciones serán cada vez más conscientes y que se sumarán al cambio bueno yo soy muy optimista muy optimista pero también soy consciente de una cosa mi trabajo y el de mis compañeros es ir de derrota en derrota hasta la victoria final yo creo que todavía pasará mucho tiempo yo creo que no lo vamos a ver creo que en el corto plazo las cosas se van a poner muy feas creo que Europa y todos nos enfrentamos a un aumento creciente de la anti-inmigración y del nacionalpopulismo y eso nos va a hacer mucho peores durante un tiempo pero francamente a mí me gusta leer autores como Adam Hoshal por ejemplo que escribe sobre los movimientos anti-esclavistas que escribe sobre el sufragismo sobre el movimiento pacifista durante la primera guerra mundial a mí me interesan las batallas de largo plazo estamos aquí para pelear una batalla que no empezamos nosotros que no terminaremos nosotros pero que estoy seguro de que ganaremos en el largo plazo y por eso es tan importante lo que hace Elena lo que hacemos nosotros lo que hace Bandita y espero que continúe durante mucho tiempo queda ahí el optimismo juvenil y el pesimismo de los años viendo cómo evoluciona el problema que también te digo Gonzalo la semana hace dos semanas cuando hablábamos con Rosa Almiral sobre lo mismo a Rosa además tú la conoces hablábamos de diversidad y de integración en su caso ella habla desde la perspectiva trans pero lo hacía de manera general tiene una visión bastante parecida a la tuya que tiene la sensación de que estamos ahora mismo en caída hacia un pozo y que luego habrá que salir con un poco de suerte estamos creando las herramientas para poder salir y que haya resiliencia en realidad pero bueno veremos cómo vamos bueno si os parece vamos a dejar aquí nuestro Impact Chat no sé si tenéis algo que añadir espero que os hayáis sentido cómodos y que os haya gustado esta charla a mí me ha encantado me parece que sacamos temas y perspectivas que muchas veces no se habla de ellos y que hace falta reubicarlos y reconducirlos muchas gracias por venir y por dedicarnos esta hora de vuestro tiempo yo sé que Gonzalo tiene 50.000 compromisos dentro de nada así que os lo agradezco muchísimo es una delicia entrad en Luz Azul echad un vistazo a lo que hacen que es maravilloso entrad en Por Causa en Vainana en Trabajo de Maldita lo conocéis muy bien y en fin esto continúa y le agradezco mucho a Xoca también que nos haya convocado aquí yo encanta de echar este rato con vosotros me parece increíble la labor de difusión que hace Dices de Maldita me ha encantado conocer Por Causa también y bueno eso es todo que yo os animo de verdad a que bichéis a que aprendáis a que abráis vuestras mentes y que unáis al mundo social que es muy bonito abrid vuestras mentes entrad en la web de Por Causa entrad en la web de Luz Azul os lo hemos ido dejando todo en el chat conocer los proyectos seguir las investigaciones que hace Por Causa que de verdad que te cuentan cosas que pasan todos los días en nuestro país y no somos conscientes viajad con Luz Azul uniros a esos proyectos y luego intentad cambiar eso vuestros rinconcitos vitales de cada uno de vosotros que para eso también hacemos estas Impact Chat muchas gracias Elena muchas gracias Gonzalo voy a despedir que voy a empezar a contar rollos ahora gracias por dedicarnos vuestro tiempo vuestro esfuerzo y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis en el día a día que es lo que más valor tiene hasta luego adiós 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 gente del chat no os vayáis todavía que tengo que contaros varias cosas la primera el lunes vamos a hablar de resistencia a los antibióticos me lo están soplando por aquí por línea interna resistencia a los antibióticos porque es la semana europea de la concienciación ya sabéis eso que hace en algunas personas y que no deberían hacer y os vamos a explicar por qué de decir uy voy a esto que tengo anginas he tenido anginas tantas veces voy a tomarme los antibióticos no hay que ir al médico los antibióticos solamente se toman si los prescribe el médico durante el tiempo que los prescribe el médico ay es que me quedan unos en una caja de que es que mi hermano que estuvo malo los tiras no pasa nada los prescribe el médico por favor esto ya os lo contará en profundidad del equipo de maldita ciencia el lunes a partir de las 12.55 que arranca esa tuichería esa tuichería premiada de la ciencia hay que decirlo bueno vamos a dejar aquí hoy ah no quería hacer una cosa antes de empezar esa raid que me la va a empezar Estefan y a ver si no me deja fuera ah no me la va a empezar Estefan pero alguien me la va a hacer gracias chicos me están poniendo de los nervios como no se van a hacer la raid ya sabes lo que hay que hacer cuando hacemos una raid entrar y decir que no te la cuelen creo que nos van a llevar a escuchar un poquito de musiquita pregunta primer plato los antibióticos se deben tirar en algún sitio en especial que pasa si sigues teniendo síntomas y has acabado el ciclo de antibiótico todas estas preguntas se las apunta la ciencia para contestaroslas el lunes ya sabéis que estamos aquí de la mano de tres organizaciones que apoyan a la innovación social en España y a nivel internacional a Xoca Unlimited y a Kumen ellos tuvieron la gran idea de hacer estas tuicherías y de acercar el cambio social a este chat y a esta tuichería y seguiremos haciéndolos dentro de dos semanas nos volvemos a ver una cosa que os tenía que comentar antes de cerrar ha venido alguien a decirme por ahí vaya comparación con lo del perro no era una comparación era de esos gestos que hacemos muchas veces egoístamente porque cuando acariciamos a un perro no lo hacemos porque al perro le vaya a gustar lo hacemos porque a nosotros nos gusta pero si a alguien le ha sentado mal os pido disculpas no lo hacemos no lo hacemos Gracias.